Hacer como una actualización de esa base de datos, el cual corresponde para las personas que sí realmente lo necesitan. Miles de ciudadanos, como Camilo Serna, están indignados por las irregularidades en los giros del CISBEN. Es que hay mucha corrupción detrás de todo ese follaje que tienen aquellos que manejan dichos sistemas. Sistema al que la Contraloría General de la República detectó más de 402 mil millones de pesos que el Departamento de Prosperidad Social giró a fallecidos o colados en las bases de datos del CISBEN. Entre las irregularidades, el organismo de control evidenció giros por más de 267 mil millones de pesos a personas que si bien estaban inscritas en el CISBEN, no tenían el puntaje para recibir el subsidio. Y giros por más de 3.800 millones de pesos a 9.951 fallecidos. Analistas de la Contraloría General tomaron el año 2021 y le pusieron la lupa a cinco programas sociales del gobierno. Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Devolución del IVA e Ingresos Solidario. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez. Fin, mi interés. Cuidado en Acción, Espíritu. Ir dominado en Acción, Souversa General. Informó visitamente a uno de los objetivos que traen de las bases. Elzy de la Contraloría General.